Yo te conozco Venlos para mí Pero sé que de nuestros planes Algo va a salir Quiero que se amantes por la calle Llegar a tu plazo, saludar a tu pueblo Caminemos juntos por Rojas, Magallanes Hasta llegar a la punta del cerro, cerro No te conozco No te conozco Pero sé que de nuestros planes Algo va a salir Quiero que se amantes por la calle Llegar a tu plazo, saludar a tu pelo Caminemos juntos por Rojas, Magallanes Hasta llegar a la punta del cerro, cerro Hasta llegar a la punta del cerro, cerro Oh, bah-bah-bah-bah-bah-bah-di-una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!